Subastas excitantes, artistas brillantes y otros dementes a precios exorbitantes. Sin duda, el mercado del arte es un gran ecosistema voluptuosamente interesante. Pero, ¿por qué conexionar arte? He aquí las 5 más audaces razones. La primera razón es la inversión económica. Es bien sabido que las obras de arte son una buena inversión a largo plazo. Incluso, esta inversión funciona como una cobertura eficaz contra el aumento de precios cuando la inflación aumenta. Además, el valor de las obras de arte llega a crecer hasta 2000%, aunque en este punto es indispensable que hagas crecer el valor de tu colección. La siguiente razón es la mejor calidad de vida. El arte personaliza y humaniza los espacios que habitamos. Estudios muestran que el arte tiene un efecto edificante en áreas de trabajo, hospitales y hogares. Además, el hábito de búsqueda constante de información acerca de cultura que tienen los coleccionistas crea experiencias y vivencias que engrandecen al ser. Y esto tiene que ver con el siguiente punto. La adquisición de cultura hace personas más críticas y sensibles. El hábito de experiencias culturales expone constantemente el ser en el aspecto racional y psicoemocional. Exponerse a estas situaciones crea seres más capaces de concientizar su entorno y a sí mismos, y por lo tanto se transformarán en personas sensibles y críticas. El mercado del arte se cree que se opera por un determinado estatus social. A pesar de que comenzar como coleccionista en el mercado del arte no es caro como parece ser, opera la idea de que quien compra arte posee una buena suma de dinero. Si quieres, puedes aprovechar este mito a tu favor. La quinta y última razón es el gusto por la pieza. Existen inversionistas que contratan profesionales en el mercado para comprar las mejores piezas rentables. Sin embargo, si una pieza te excita, intriga y te hace crecer, ¡adquiérela! Como último consejo, consume y disfruta la cultura. En Cachorro Galería te asesoramos. En Cachorro Galería te asesoramos.